Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 23. Segundo acto. Capítulo 6. Borré accidentalmente el borrador original de este capítulo. Y no tenía copias de seguridad. Entonces, solo quiero suicidarme un poco. Estuve deprimido por un minuto sólido una vez que me di cuenta de que me jodía con fuerza. Pero no te preocupes. Tomé este error como algo positivo porque podría reescribir este capítulo para mejorarlo. Pero maldita sea. Llegué a los 600 seguidores de Monsters Are Just Menly Ke Yuan. Primero pronto estaré nadando en ese poón de fanficción como Jaune estará con Prubi. Eso es lo que hacen todos los escritores populares de fanficción, ¿verdad? Preguntando por un amigo, Jaune extendió la mano, agarrando un cadáver por un brazo y una pierna. Con un fuerte gruñido, se golpeó el cuerpo sobre su hombro, teniendo cuidado de no dejarlo caer. El cadáver goteaba sangre de las heridas abiertas a lo largo de su pecho y cuello sobre la camisa de Jaune. La tela una vez azul ahora se volvió negra, saturada con el gore. Llevando el cadáver a un vagón cercano, Jaune lo arrojó dentro junto con la docena de otros cuerpos aún presentes. El olor a sangre comenzó a impregnar el aire con cada nuevo cadáver presentado. Hubiera sido insoportable para cualquiera sin un estómago fuerte y fosas nasales más fuertes. Después, limpiándose las manos, Jaune se volvió hacia la puerta principal para ver cómo iba todo. Lo primero que le llamó la atención fue la pila de unos 50 cadáveres despojados de su armadura. Junto a eso yacía dicha armadura, reunida de manera que pudiera ser tratada más tarde. Sin embargo, ambos fueron ignorados mientras Jaune ponía sus ojos en la puerta misma. Allí, una niña había caído de rodillas, agarrando un cadáver en sus brazos. Las lágrimas corrieron por su rostro incontrolablemente mientras lloraba. No, gritó incoherentemente por la pérdida. La poca fuerza que podía reunir se puso para hacer sonar sus cuerdas vocales. Incluso el grupo de amigos que se acurrucaban a su alrededor no podía hacer nada para calmar a la niña. Cada uno sollozó a su manera, mirando sin palabras a la pareja. Ese grito inquietante atrajo la atención de todos los demás a su alrededor. Ninguno podía moverse mientras veían a la joven derrumbarse frente a ellos. Algunos de los otros estudiantes se dieron la vuelta o huyeron a otro lugar para escapar de esta horrible cajofonía. Sin embargo, Jaune no pudo quitarle los ojos a esta chica. Todo su cuerpo se congeló en su lugar mientras este grito lo atravesaba y se llevaba a sí mismo en su propia alma. El corazón del niño dolía por esta chica, sin embargo, no sabía qué hacer con él. Él tenía muchas ganas de unirse a ella y tratar de hacer que este dolor desapareciera como lo haría un hermano mayor, pero... Jaune no sabía qué decirle. ¿Cómo podría encadenar las palabras correctas para hacer que el dolor desaparezca? Entonces, ni siquiera lo consideró. Jaune se dio la vuelta para retirarse detrás de una estatua para encontrar alguna manera de calmarse. El evento principal de esta noche lo agotó y necesitaba un descanso. La carne dolía por las heridas, y la mente estaba perturbada por lo que había visto. Después de que los soldados que atacaron la academia se retiraron, muchos de los caballeros y guerreros de los primeros años de Beacon persiguieron, todos en contra de las órdenes del profesor Godwitch de permanecer en guardia. Con el paso del tiempo, probablemente hubo más de una docena de escaramuzas en las calles de la ciudad. Los sonidos de esas batallas resonaron en todo vale, llegando a los oídos de Jaune sin esfuerzo. Con esos encuentros, sin embargo, muchos más heridos y muertos fueron traídos de vuelta. Todos los estudiantes. Cada uno encontrando su desaparición en un intento de venganza o gloria. Cálmate, Jaune, aliento, tienes que asegurarte de que Ruby y Waze estén bien, no al revés. Respiró hondo, tratando de despejar la cabeza al mismo tiempo. Si bien no funcionó de inmediato, Jaune pudo sacar algunos pensamientos errantes de su mente con varias respiraciones más. Esto trajo un mínimo de alivio al niño ya que su cuerpo sufría de la retirada de adrenalina. De repente, una figura vestida de negro apareció a su lado. Jaune casi saltó de dentro de su piel, pero reconoció que era black. La mayor parte de su rostro estaba oscurecido por la capucha que solía ponerse, sin embargo, esos ojos ambarearán inconfundibles. Su mirada escéptica solo podía pertenecer a una persona en Remnant. Oye, finalmente pronunció, sacando algo de debajo de su capa. Velvet pensó que podías usar una bebida. Jaune miró la cisterna en sus manos. La taza de acero contenía un líquido oscuro en su interior que era desconocido para el niño. Sin embargo, lo aceptó sin dudarlo, tomando un sorbo desde adentro. El líquido frío se lavó sobre su lengua, aliviando cualquier sensación de sed. Esta cerveza, al ser particularmente fuerte, obligó a la rubia a abstenerse de simplemente tomar la bebida. Gracias, respondió Jaune, tomando otro sorbo de la taza. Una vez que se aclaró la lengua, miró hacia Black. Entonces, ¿qué está pasando? Jaune había visto a San, Ren y Nora corriendo suministros o moviéndose heridos, pero no estaba seguro de lo que Black estaba haciendo. El resto de sus amigos se atendían unos a otros, o aún estaban en la enfermería. Nada, respondió Black con un encogimiento de hombros. Solo tratando de evitar a los caballeros. Sí, el avispero realmente se había agitado con este ataque. Jaune había escuchado a algunos guerreros hablar sobre cómo los magos eran responsables de esto. Cómo su magia es la razón por la que estaban siendo atacados tanto por la iglesia como por estos nuevos soldados. Sin embargo, mucho de eso fueron solo ellos tratando de encontrar a alguien a quien culpar por la muerte de sus amigos. Entonces, Jaune hizo todo lo posible para no darle ninguna mente y solo prestó atención a su trabajo. Uh, va a ser un poco difícil durante la próxima semana o dos por aquí. Estuvo de acuerdo Jaune, colocando la taza en una repisa cercana. Podría llevar a Waze y Ruby a otra búsqueda, para que las cosas puedan volar aquí. Jaune sintió una punzada de preocupación, arrastrarse por su columna vertebral solo de pensar en sus amigos. Había visto a Ruby ser llevada por Yandy Pirra después de la pelea, pero el paladín no tenía información sobre lo que le sucedió a Waze. Dejó al niño ansioso independientemente de dónde estuvieran, porque quería hablar con ellos y asegurarse de que estuvieran bien. Sin esa confirmación, Jaune se soltaba en las costuras con cada segundo que pasaba. Ve pero, ¿están bien? No pude verificarlos. Jaune habría ido a ver a ambos, pero estaba atrapado aquí. El profesor Godwitch le había ordenado a él y a varias docenas de otros estudiantes que se quedarán y se ocuparan de limpiar. Sin embargo, el niño aceptó esto por ahora, ya que sabía que las niñas estaban a salvo. Black asintió con la cabeza, dándole algo de tranquilidad. Ruby está con Yandy Pirra en este momento, explicó, apoyada contra una estatua. Ella está bastante dividida por todo el asunto de matar gente. Estoy bastante seguro de que era su primera vez. Ruby. Para Jaune, también fue su primera muerte humana. Nunca antes había tomado una vida humana o fauno. Solo vampiros, que no podrían considerarse vivos de todos modos. Sin embargo, seguían siendo personas. Jaune lo racionalizó como dejarlos antes de que pudieran dañar a nadie más. Sin embargo, no sabía cómo sentirse esta noche. Esas muertes fueron decisiones de una fracción de segundo en las que Jaune no había pensado. ¿Qué pasa con Waze? Preguntó Jaune con una expresión inquieta. Se preocupaba por ella mucho más de lo que lo hacía Ruby. El cegador al menos podría superar la matanza a tiempo, pero Waze fue golpeado bastante fuerte. Jaune no estaba segura de su constitución y de cómo manejaría un golpe como el que recibió. Luego estaba toda esa sangre cubriendo su camisa. Eso no podría haber sido solo por tomar un gancho derecho a la cara. Estuvo sangrando por mucho más tiempo que eso. Despierto, respondió Black. Su tono se llenó de molestia. Cuando la dejé en la enfermería, se despertó en mis brazos y comenzó a gritarme. Entonces, la dejé allí para que se cuidara. Oh, chico. Jaune hizo todo lo posible para mantener a sus amigos en línea y no en la garganta del otro. Estaban trabajando juntos, después de todo, y no necesitaban estar luchando. Sin embargo, fue solo entre Waze y Black. Todos los demás se llevaban bien. Debería ir a verla primero después de que termine aquí. Al menos está despierta. ¿Pero qué hay de ti? Preguntó Black, mirando a Jaune directamente a los ojos. Sé que no has estado de buen humor desde que dejaste de aplastar a Waze, pero no estoy seguro de que hayas matado a ninguna persona antes. Vampiros no incluidos. Ella sabe sobre Waze. Mierda. Jaune sintió que su corazón se caía ante la idea de que alguien supiera sobre su enamoramiento. La mente de la rubia corrió a conclusiones que realmente no quería encontrar. ¿Qué pasaría si Waze supiera sobre su enamoramiento de ella? ¿Quién más lo sabía? También podría morir de la vergüenza si su amigo supiera que estaba aplastando a ella. H, ¿cómo lo descubriste? Chirrió Jaune, apenas conteniendo el estrés detrás de la máscara. Su rostro ardía de un rojo brillante, comparable a la capucha de Ruby. Por favor, dime que Waze no lo sabe. La expresión en el rostro de Black se transformó en una casi entretenida. Ella estaba tratando de contener cualquier signo externo de diversión por su tortura, pero aún así brilló. Sin embargo, la niña parecía tomada por sorpresa por el terror de Jaune. Black probablemente pensó que ya no era un gran problema para Jaune. Oh, soy tan estúpido, escupió Jaune, levantando una mano para frotarse el cuello. Luego caminó de un lado a otro durante varios segundos, cubriéndose la cara para protegerse del mundo. Yang fue quien lo descubrió, respondió Black finalmente después de ver a Jaune estresarse. Ella te vio viendo a Waze un día y reconstruyó todo a partir de ahí. Yang me lo señaló, así que es por eso que lo sé. Black miró a su alrededor en busca de alguien que potencialmente escuchara. Pero Waze no lo sabe ya que estás preocupado. Al menos no creo que lo haga. Ella no lo sabe. Jaune dejó escapar un suspiro, echando la cabeza hacia atrás mientras lo hacía. El estrés se deslizó de inmediato. Cualquier mariposa en su estómago se desvaneció con la oleada de adrenalina que se derramó por sus venas. Genial. Su secreto estaba a salvo por ahora. Podía desmoronarlo y tirarlo sin ninguna repercusión. No creo que lo sea, respondió Black en un tono inexpresivo. O Yang no, ella realmente los estaba enviando juntos. Supongo que pensó que a ustedes les iría muy bien. Dice la persona que se pelea con Waze, pero Yang probablemente estaba emocionada de ver a sus amigos reunirse. Ojalá, escupió Jaune con demasiado veneno del que le gustaría. Se dio cuenta de cómo Black mostró desaprobación hacia eso y se calmó por lo que tenía que decir a continuación. La razón que le di fue porque me enteré de algo que hace que sea imposible para mí siquiera intentarlo. Entonces, ¿cuál es el punto de tratar de gustar a alguien con quien no puedes estar? Solo quiero que desaparezca. Black inclinó la cabeza hacia un lado ligeramente. Los engranajes en su cabeza se volvieron mientras reflexionaba sobre la razón de la rendición de Jaune. ¿Es esto porque es una princesa? Concluyó Black con certeza. Francamente, con la forma en que dijo las palabras, era probable que lo hubiera sabido todo el tiempo. ¿Cómo lo supo? Genial, gruñó Jaune, golpeándose en la frente. Este segundo secreto estaba ahí fuera cuando no debería haber estado, dándole al niño otro factor estresante. ¿Ruby dijo algo? ¿O Yang también te dijo esto? Si Yang supiera de esto, entonces la mitad de la escuela probablemente también lo sabía. Jaune podía entender si el flechazo se mantenía en secreto, ya que eso era personal. Sin embargo, todo el asunto de la princesa sería un secreto más abierto para divulgar si supieras dónde buscar información. Sospechaba que Ruby había derramado los fríjoles mientras accidentalmente corría su boca durante demasiado tiempo a veces también. G, Black se rió de la situación. No, me di cuenta de eso cuando los conocí. Ella arrastró un pie más cerca del lado derecho de Jaune. No vas por ahí lanzando el nombre Schnee y esperas que nadie sepa quién eres. Las únicas personas con ese nombre son miembros de la familia real atlesiana, por lo que si sabes un poco sobre cualquiera de los reinos, puedes juntar dos y dos. Es por eso que le dijiste a Waze que eras un asesino, preguntó Jaune en respuesta, ya sospechando la razón de la sutil amenaza. Los asesinos eran una especie de problema para cualquier noble o miembro de la realeza en Remnant. Jaune había oído hablar de los frecuentes atentados contra la vida de Valish por parte de otras figuras importantes de la corte. Todo el mundo estaba tratando de encontrar una manera de avanzar en su propia posición o de silenciar completamente su oposición. El método más fácil para lograr esos objetivos sería a través del asesinato o la negociación. Sin ninguna evidencia o testimonio contundente, la persona que paga al asesino probablemente saldría libre de escoceses. Esta amenaza de los asesinos probablemente fue perforada en la cabeza de Waze a una edad temprana. Como era la princesa Redera, el peligro de ser asesinada mientras dormía era legítimo. Black simplemente sabía cuál de los botones de Waze presionar. Sí, dijo Black encogiéndose de hombros. Conseguí que se callara, no. Ella realmente me estaba poniendo de los nervios. No te equivocas. Pero realmente necesito descubrir cómo arreglar las cosas entre ellos. Sé que lo que dijo Waze lo inició. Sin embargo, Black no está ayudando. Sin embargo, no puedo arreglar las cosas si el secreto de Waze sale a la luz. Black es el único que creo que lo sabe. Escucha, Black, comenzó Jaune, amasando el puente de su nariz. Incluso si tienes problemas con Waze, necesito que mantengas todo ese asunto de la princesa en secreto. Ella solo quiere ser tratada normalmente, y prefiero no tener a toda la escuela ahora al respecto. ¿De acuerdo? Está bien, estuvo de acuerdo de inmediato, apartando la vista de él. No es mi secreto guardarlo. Me gustaría que alguien lo hiciera por mi Aniwa. La conversación fue interrumpida por un grito proveniente del otro lado del vagón. Ambos adolescentes se movieron a la intemperie para captar una vista más despejada y se encontraron con un hombre que era llevado por dos estudiantes. A juzgar por su atuendo, el hombre era uno de los soldados que habían atacado la academia. Déjame ir, tontos, gritó en un tono enloquecido. No tienes idea de lo que estás haciendo. Debemos encontrar el negro. Estaba a punto de continuar, pero un fuerte golpe contra su mandíbula lo dejó inconsciente. ¿De qué se trata? MMM, dijo Jaune, buscando a Blake alguna pista. Ella solo le echó un vistazo diciendo que no tenía idea. Los dos no tenían ni idea del significado detrás de las divagaciones de este hombre. Parece que alguien escapó del contenedor de basura, afirmó una voz cercana. Jaune se volvió hacia el origen, encontrando que una chica había estado parada justo al lado de la pareja. Estaba vestida con una coraza de cuero color coco con pantalones negros. Junto con ellas había botas de cuero oscuro con un tacón alto, una bufanda negra y una boina de color similar que adornaba su cabeza. El resto de su atuendo consistía en cinturones de cuchillos o pernos de ballesta atados a su pecho. Sin embargo, lo que más llamativo de la niña, aparte de su belleza, era la ballesta en la espalda. Esta arma era de naturaleza casi mecánica, con un complicado conjunto de cuerdas y engranajes que ayudaban en la función del arco. La munición se mantuvo dentro de un tambor justo en frente del gatillo, lo que indica que este arco podía disparar múltiples disparos sin recargar. Ella se volvió hacia Jaune, ofreciéndole a ambos su mano derecha una sonrisa confiada. Esta chica prácticamente resumaba esa misma confianza incluso sin la sonrisa. Mucho más de lo que Jan podría esperar reunir. Esta arquera sabía lo buena que era. Coco Adele, comenzó, agarrando la mano de Jaune con un firme apretón de manos. Residente ruda y fasionista de los segundos años. Coco soltó la mano de Jaune. Cuando estaba a punto de presentarse, la chica lo cortó. Y no te molestes, ya sé quién eres Paddy. No es ese apodo, cualquier cosa menos eso. El arquero disparó una mirada rápida a Blake. De todos modos, Kit Kat, llamó Coco, atrayendo la atención del fauno. Necesito pedirlo prestado por un segundo. Pero no te preocupes, te devolveré Blondie. Jaune se sonrojó ligeramente ante la insinuación. Los ojos de Blake se entrecerraron ligeramente, cambiando su mirada entre Jaune y Coco. Él es todo tuyo, respondió ella, dándose la vuelta y comenzando a caminar de regreso a la academia. Mientras Jaune veía a Blake abandonar el trío, se sintió un poco decepcionado de que su conversación hubiera llegado a su fin. El paladín sospechaba que se habría vuelto más interesante con solo ellos dos. Sin embargo, dada su personalidad, podría convertirse en Jaune hablando con ella y Blake escuchando mucho. Tal vez Jan podría sospechar algo que hiciera que el fauno hablara. Me pregunto si puedo alcanzarla más tarde. Con Coco y Jaune ahora solas, la chica de cabello caramelo inclinó sus sombras hacia abajo media pulgada para ver decentemente al niño. Esos ojos de chocolate lo escanearon de arriba a abajo, buscando algo de interés. Sin embargo, la expresión en el rostro de la niña solo tenía una reacción mediocre a la vista. Bueno, tus cortes se cerraron, pero aún no se han curado, dijo Coco, acariciando su barbilla antes de mirar al niño. Entonces, ¿por qué no los miraste? Me sorprende que se haya dado cuenta. MMM, murmuró Jaune, apartando la vista de ella por un segundo. Dejaron de sangrar, y hay otros que están más heridos que yo. Sin previo aviso, Coco golpeó al niño en el costado, donde había sido cortado con una espada. Una sacudida de dolor atravesó todo su cuerpo, lo que le hizo perder el viento en sus pulmones. Jaune rápidamente envolvió una mano sobre la herida para atenuar el dolor, pero resultó inútil ya que el corte ahora estaba abierto nuevamente. La sangre comenzó a derramarse lentamente sobre su camisa ya ensangrentada. Eso es tierno. Lo sé, admitió Coco, cavando en un estuche en su cadera y sacando un vendaje. Pasó una mano sobre la tela, aplicándole algún tipo de magia. La banda brillaba de un rosa claro con destellos de colores similares saltando. Entonces, quítate la camisa y asume la posición. Si no lo haces, haré que uno de los otros médicos te ponga en un candado de brazos. Solo ve con él. Jaune renunció a cualquier oposición, sentándose en un banco para que Coco pudiera estar detrás de él. Ella lo alentó a levantar los brazos paralelos al asiento, pero el dolor del corte en su costado le impidió manejarlo en última instancia. Sin embargo, Coco todavía aplicó el vendaje como un experto, mostrando su habilidad en la medicina básica. La gasa se envolvió alrededor de su hombro varias veces junto con este torso, asegurando firmemente el vendaje en su lugar. Mientras Coco se ataba el vendaje, Jaune sintió que una sensación de enfriamiento comenzó a formarse alrededor del corte. Redujo el dolor actual a una sensibilidad leve. Cualquier magia que se infundiera en la gasa parecía haber hecho el truco. Entonces, ¿cómo se siente ser el héroe de hoy, Blondie? Preguntó Coco, acercándose a vendarse el muslo. Te vi hacer tu última parada desde mi dormitorio, y tengo que decir que estoy impresionado. Jaune se sonrojó ante el cumplido, sintiéndose tímida de repente. Incluso para alguien que buscaba impresionar a los demás, no podía manejar tan bien el acto real del ser felicitado. Algo así como un niño pequeño que se presenta a alguien por primera vez. Uh, gracias, chirrió Jaune, mirando hacia otro lado y hacia la distancia. Mucho de eso fue Waze. Ella es la que los mantuvo a todos fuera. Acabo de darle la idea. Jaune solo los había mantenido alejados de Waze. Ella era realmente la única persona que podría haber detenido a los soldados aparte del profesor Godwitch. Si la princesa no hubiera estado allí, probablemente habría sido asesinado, y luego la academia sería la siguiente. Compraron a los estudiantes el tiempo suficiente para reunirse y reforzar una batalla perdida. Y es humilde de arrancar, agregó Coco a sus cumplidos. Realmente necesitas aceptar el cumplido, amigo, mataste como 20 tipos por tu cuenta como Firsty. Simplemente no dejes que se te suba la cabeza. Probablemente tengas mucha más constitución que hace un par de horas, pero no te va a salvar la vida todo el tiempo. Consejos tomados. También tenía razón sobre el cambio en la constitución. Esas 20 muertes habían dejado caer una tonelada de Expen Jaune, llevándolo a casi 5 niveles. 4 para ser precisos, pero un poco más de trabajo lo llevaría al nivel 25 en una o dos semanas posiblemente. Con el aumento de los niveles, también obtuvo su tercera habilidad. Halcón blanco. Este halcón atero estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. No sé si fue realmente valiente o estúpido verlo, enfrentándose a todos esos soldados tampoco, continuó Coco, atando el vendaje en la pierna de Jaune. Pero Velvet dice cosas buenas sobre ti, así que te estoy dando el beneficio de la duda. Oh, ya conoces a Velvet, preguntó Jaune, animándose un poco ante la mención de su amigo. Ja, Coco estalló en carcajadas. ¿La conozco? Claro que sí. Es mi mejor amiga. Consígueme todos los últimos chismes, me habló de algunos de los contratos de sus chicos. El arquero se puso de pie, aplaudiendo juntas y señalándolas a Jaune. Y como sin saberlo salvaste el de Velvet porque estaba trabajando esta noche, te voy a hacer un favor a cambio. Sin embargo, no te preocupes por eso ahora, tienes mucho en tu plato con Princess y todo eso. Vendré a agarrarlos a ustedes dos y chirriar en unos días para mostrarles algunos trucos geniales. ¿Eso está bien contigo? ¿En qué me estoy metiendo? Uh, claro, Jaune aceptó a regañadientes sin pensarlo. Genial, cantó Coco, mirando hacia arriba de la cabeza de Jaune una vez. Pero mira arriba. Algo se te viene encima. Jaune rápidamente se puso de pie y giró en la dirección que Coco estaba enfrentando. Esperaba que algo lo atacara o que necesitara esquivar un objeto arrojado. Sin embargo, tampoco lo fue. En cambio, era una mariposa negra que descendía hacia la pareja. Sus alas aletean rápidamente para contrarrestar el flujo de viento que actúa sobre su cuerpo. ¿Una mariposa? Las mariposas de Godwitch, explicó Coco, agachando la cabeza mientras bajaba a flotar frente a Jaune. Significa que la jefa te quiere por algo. Sigue adelante y tócalo. Jaune había visto estas mariposas varias veces antes, pero nunca se acercó tanto como ahora para tocar una. Con la forma en que se comportaban antes, cuando el profesor Spin y Godwitch los recibieron, sospechó que se parecían mucho a las palomas mensajeras. Sabiendo lo que eran ahora, el paladín levantó su mano derecha para dejarla aterrizar en su dedo índice. M. R. Arc, le habló una voz que sonaba muy parecida a la del profesor Godwitch. Abandonarás lo que sea que estés haciendo de inmediato e informarás a la oficina del director. Tan pronto como terminó el mensaje, la mariposa despegó y desapareció en una nube de humo. Entonces, ¿qué diría? Preguntó Coco, inclinándose con ambas manos detrás de la espalda. Tengo que ir a hablar con el profesor Ospin, explicó Jaune. No tenía idea de para qué, y su tono lo reflejaba. Oh, atrápate más tarde entonces, respondió Coco, saludando con una mano antes de girarse para correr hacia el siguiente estudiante. Junto a ella estaban otros dos estudiantes. Un coloso de un hombre y un adolescente de piel oscura más bajo. Vamos a ver qué quiere Ospin. Jaune se arrastró hacia un lado del vagón. Allí, su equipo estaba escondido en el suelo. Cada pieza ensangrentada y maltratada. Junto a la placa estaba la hoja de Weiss, Myrtenaster. El rapier todavía empapado en la sangre del último caballero que mató. Jaune lo agarró y deslizó la espada sobre un anillo en su cinturón. Oficina de Ospin. Subiendo la última serie de escalones, Jaune finalmente llegó a la puerta de la oficina del profesor Ospin. La escotilla reforzada con acero estaba sola con un solo guardia a un lado para actuar como sentinela. Desde afuera, se podían escuchar discusiones desde adentro. Un acalorado debate que comienza a salirse de control. Francamente, no quería estar aquí. Esta habitación fue la fuente de varios recuerdos que Jaune no quería volver a visitar. Eso, y quería ir a ver a Weiss y Ruby. Lástima, esos recuerdos estaban relacionados con la princesa. Al entrar en la cámara que conducía a la puerta, el guardia asintió con la cabeza al niño, alcanzando la manija de la puerta y abriéndola. Los sonidos del profesor Port y el doctor Obleck discutiendo aumentaron en intensidad sin esta barrera. Jaune podía ver claramente a los dos parados en el extremo más cercano de una gran mesa, metiéndose en las caras del otro. Te digo, Peter, que no podemos permitir que nuestros estudiantes permanezcan más tiempo en la academia, gritó el doctor Obleck a todo pulmón. Su mano derecha cayó sobre la mesa, agrietando sus nudillos a través de la superficie de madera. El asalto de esta noche ha sido el segundo en el último mes. Incluso con las precauciones adecuadas, corremos el riesgo de ser atacados una vez más. Si podemos enviar a los estudiantes a casa, hay menos posibilidades de que alguno sea atacado. Port amasó su frente por un momento, quejándose bajo su aliento. Claramente, lo que dijo el doctor Obleck golpeó un nervio. Si es que alguno está siendo atacado, respondió Port en un tono firme pero más tranquilo que Obleck. Esta no ha sido la primera vez que los merodeadores atacan a esta academia. Ninguno buscaba secuestrar a nuestros estudiantes. Solo habían venido a robar artefactos de la bóveda. Adelgazar nuestras filas solo permitirá que una mayor fuerza persiga a sus objetivos previstos. Las palabras de Port se desvanecieron cuando todos en la sala se dieron cuenta de que Jaune estaba parada en la puerta. Señor Ark, el profesor Godwitch reconoció su presencia, asintiendo en su dirección desde su lado de la mesa. La mujer estaba fuertemente vendada alrededor de su hombro izquierdo y midiif. Su camisa blanca habitual estaba severamente rasgada, exponiendo la carne tonificada de su estómago y una parte del sujetador negro debajo. La mayor parte de su atuendo estaba ensuciado de manera similar por la sangre o la suciedad que el de Jaune. De hecho, ella parecía ser peor por el desgaste en comparación con él. Entra, chico mío, gritó Port en un tono amistoso, cambiando su melodía por completo. Extendió la mano, abofeteando a Jaune en la espalda y lo empujó hacia la mesa entre el caballero y el doctor. Tenemos mucho que discutir. Jaune se sintió nervioso con toda la atención puesta en él. Todas las figuras importantes de la academia estuvieron presentes en este consejo. Todos lo miraron, esperando que el paladín siquiera dijera una palabra. Si, lo hacemos, estuvo de acuerdo el profesor Spin en un tono sombrío. El hombre se levantó de su silla, levantando sus gafas. Sus dos ojos se fijaron en el niño, mirando en su propia alma. Señor Ark, cuarenta de mis estudiantes han muerto esta noche. Deseo saber por qué. La ira detrás de los ojos de Ospín era palpable. Todo el aire de la habitación cambió cuando las palabras salieron de su boca. La rabia apenas velada se atrevió a derramarse desde dentro para remeter contra los responsables. Hizo que Jaune se sintiera visiblemente incómodo de estar aquí solo. Uh, sí, murmuró Jaune nerviosamente, mirando hacia otro lado de los ojos que brillaban sobre él. Ve pero, ¿qué pasa con Waze y Ruby? ¿Por qué no están aquí? Si fueran a hacerlo, a Jaune le hubiera gustado que Waze y Ruby estuvieran a su lado. La compañía seguramente ayudaría sus nervios. Si no es eso, entonces su relato de los eventos traería más detalles para construir una línea de tiempo. La perspectiva de un solo testigo no era suficiente para crear una historia precisa. No sabía de una razón por la que no se podía confiar en ellos para discutir esto como grupo. Ospín tomó una bocanada de aire, aparentemente calmándose por el momento. Debido a su condición, no lo creí necesario, explicó, empujando sus gafas hacia arriba para frotarse los ojos. La señora Rose, o la señora Xiaolong más exactamente, negó la solicitud, diciéndole al profesor Godwitch que cortésmente se vaya a la mierda. La señora Schnee tampoco está en condiciones de abandonar la enfermería en este momento. Por lo tanto, cuestionaré a ambos de forma independiente cuando puedan. El anciano salió de detrás de su escritorio, acomodándose frente a la mesa. Lo que nos lleva a usted, señor Ark. Ya que estabas en primera línea y compraste a nuestras fuerzas un tiempo valioso para ahuyentar a nuestros atacantes. Estas acciones merecen tanto recompensas como elogios, que se darán a conocer a la corte. Sin embargo, el asunto más apremiante es qué sucedió antes de que los soldados comenzaran su asalto. Encontramos las armas de los guardias cerca de la puerta principal, respondió Jaune, pensando en el momento exacto en que Waze tropezó con la alabarda. Todo estaba cubierto de sangre. Entonces algunos arqueros comenzaron a dispararnos, así que nos pusimos a cubierto. Fue entonces cuando los soldados vinieron corriendo por la calle. Jaune no había visto nada más antes de ese momento. Todo se movía tan rápido que no prestaba atención a los detalles. Francamente, su mente se quedó en blanco en algunos lugares desde allí hasta ahora. Los recuerdos simplemente se le cayeron de la cabeza sin previo aviso. Bueno, eso corrobora la historia del profesor Godwitch, reflexionó Ospin en voz alta. Miró hacia Jaune una vez más, recostado contra su escritorio. Fue atacada por asesinos que se infiltraron en la academia un tiempo antes del ataque. Supongo que la falta de guardias fue obra suya. Lo que me lleva a creer que los soldados eran simplemente una distracción, así como los asesinos. ¿Cuál es el punto de la distracción? El doctor Robleck toció en voz alta, atrayendo la atención de todos en la mesa. Profesor, creo que es posible que tengamos que decírselo. Sí, estuvo de acuerdo Ospin, asintiendo con la cabeza hacia el alquimista. Creemos que ambos grupos estaban destinados a traer o apuntar a la mayoría de los héroes disponibles en la academia. La mayoría de ellos fueron primeros años. Muchos de nuestros estudiantes mayores, sin embargo, están haciendo misiones o viven fuera de los terrenos del campus. Esto dejó a nuestra escasa guarnición Sallie del Castillo, permitiendo que otro grupo se infiltrara y saqueara la bóveda de la academia. Solo lo sabe confirmado por usted, señor Ark. ¿La bóveda? Aún me había oído hablar de él varias veces. Supuestamente, es donde Beacon guardó muchos de los artefactos más desagradables que los estudiantes recogieron en el campo. Poderosas armas y duelas que podrían nivelar una ciudad con una sola explosión. Entonces, si este grupo lograba entrar y robar algo así, entonces la facultad estaba preocupada con razón de que pudiera usarse contra Vale. ¿O esto fue simplemente un atraco por el valor monetario del artefacto? ¿Qué robaron? Preguntó Jaune con curiosidad. Uno caja pequeña, respondió Ospin, usando sus manos para imitar el tamaño y la forma de la misma. Elaborado en roble negro, e incrustadas con marfil, gemas y plata. Lo cual, desde lejos, haría que pareciera un recipiente ordinario para contener joyas pertenecientes a la hija de un noble. De hecho, no notamos nada sospechoso en la caja en absoluto. No había magia, encantamientos o marcas de identificación que nos llevarán a preocuparnos por ella. La única razón por la que se mantuvo dentro de la bóveda fue debido a que fue recuperado dentro de la guarida de un nigromante. Una mera precaución en el caso de que, fuera maldecido o tuviera algún poder imprevisto. Me imagino que estos ladrones pensaron como tales y buscaron esta pieza. Nada más. No, respondió Ospin, sonando tan confundido en cuanto a los motivos. Los objetos que se encuentran dentro de esa bóveda tienen un valor incomparable, y sin embargo, estos ladrones solo querían una caja. Todavía estamos haciendo inventario de los artefactos restantes. Sin embargo, eso fue lo único que notamos que faltaba. De hecho, suena sospechoso cuando se ve sin ninguna información en absoluto. Pero hay algo más, adivinó Jaune, viendo como prácticamente fue arrojado aquí para que él lo agarrara. Estudioso como siempre, ya veo, comentó sarcásticamente. Y sí, el término negro tiene algún significado para ti. Sí, espera, ese tipo. Ese hombre gritando sobre el negro. Solo había llamado su atención hace unos minutos, pero era bastante evidente que estaba bajo la ilusión de que existía una persona con ese alias. Sin ningún otro soldado gritando sobre la persona, Jaune casi lo atribuyó a las divagaciones de un loco. Sí, exclamó Jaune, rebotando su cabeza hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Uno de los soldados estaba gritando al respecto. Y esa es la razón por la que el Dr. Obleck piensa que uno de nuestros estudiantes está siendo atacado, explicó Ospin, aventando su barbilla. Tanto esta caja como la mención del negro lo hacen menos una coincidencia. Junto con el ataque de los inquisidores de la iglesia, esto se convierte en una certeza. ¿La iglesia está involucrada en esto? Jaune sospechaba que el ataque de la iglesia era principalmente un juego de poder para que la academia doblara una rodilla. Tendrían razones para atacar de nuevo si eso significara lograr cualquier objetivo que tuvieran reservado. El dinero y la mano de obra eran de poca importancia para su organización. ¿Vamos a hacer algo al respecto? Preguntó Jaune, mirando a su alrededor a los otros miembros de la mesa. Quiero decir que si nos atacaron, entonces deberíamos detenerlos antes de que lo intenten de nuevo. Eso es algo que consideramos, agregó Ospin. Sin embargo, el arzobispo que supervisa la iglesia en Vale afirmó no tener idea del ataque y nunca dio ninguna orden para hacerlo. Se sorprendió tanto al enterarse del asalto, como yo cuando descubrí que sus fuerzas llegaron a nuestra puerta principal. Una mayor investigación sobre el asunto nos llevó a creerle, ya que descubrimos que uno de sus comandantes había desaparecido junto con una gran parte de sus hombres. Así que usaron a la iglesia como chivo expiatorio porque no tenían idea. Jaune entendió por qué harían esto. Después de todo, las fuerzas de la iglesia asaltaron la academia. Eran claramente la mano que asestaba el golpe, pero no controlaban el brazo. No cambió la opinión de Jaune sobre ellos, ya que el grupo podría haber recibido órdenes que eludían la autoridad del obispo desde arriba. Con todas estas pistas, creo que estamos tratando con una gran organización que tiene acceso a una gran cantidad de tiempo, financiamiento y, lo que es más importante, información que no poseemos. Continuó Ospin, numerando los factores con los dedos. Su objetivo parece necesitar dos elementos. Esta caja, y un individuo del que aún no conocemos la identidad. Esto tiene todos los ingredientes de una maldición o ritual, interrumpió Godwitch. Para romper uno o para lanzar uno. Estoy de acuerdo, intervino el Dr. Obleck, hablando casi ininteligiblemente. Comenzaré a buscar cualquier pista escondida en la biblioteca. El hombre de cabello verde salió rápidamente de la habitación tan rápido como sus palabras volaron de su boca. La hechicera miró a Jaune una vez, que Obleck desapareció de la vista. ¿Qué sabe de las maldiciones, señor Ark? Preguntó en un tono firme. Uh. Jaune no los había estudiado tanto como debería, como la mayoría de las cosas relacionadas mágicamente. Sin embargo, sabía que casi siempre se usaban para atar permanentemente un hechizo a algo. Más allá de eso, no conocía ningún mecanismo que tratara el tema. Los libros a los que tuvo acceso, tampoco profundizaron con respecto a las maldiciones. No mucho, respondió Jaune con la verdad. Con esta maldición en particular, el término Black One probablemente simboliza a una persona, explicó Godwitch, haciendo un gesto con su mano derecha. La negrura es posiblemente una referencia a su color de cabello, un tema como la oscuridad o el mal, su comportamiento o un ideal profético. Las maldiciones casi siempre están redactadas de manera inteligente, y son cosas muy volubles con las que lidiar, por lo que necesitamos identificar lo que eso significa. Luego, el siguiente paso es comprender la frase utilizada para lanzarlo, ya que son similares a la magia ordinaria. La única forma de romper cualquier maldición es conocer la frase exacta o encontrar un objeto en particular al que está atado y destruirlo. Aquí es donde tenemos la ventaja. Mientras esta organización no parezca poseer su objetivo, podemos detenerlos antes de que completen el ritual. De acuerdo, hay mucho trabajo por hacer. Jaune no podía imaginar por dónde empezar con todo esto. Waze podría saber algunas cosas, pero no podía estar seguro. Sí, sin embargo, esta búsqueda tomará varias semanas o meses para encontrar cualquier información, declaró el profesor Port, aventando su barbilla. Mientras tanto, me dedicaré a organizar y contratar héroes profesionales para que sirvan como guardias de la academia. Los estudiantes de cuarto año también pueden tomar rotaciones para ayudar a nuestra guarnición. Port se puso de pie y rápidamente salió de la habitación. Eso nos deja con el asunto de su recompensa, señor Ark, declaró Ospin. Siempre y cuando entiendas que todo lo que se dice en esta sala es de la más estricta confianza. Si necesitamos su ayuda con algo, me pondré en contacto con usted directamente. Dicho esto, podemos dirigirnos a la bóveda para que elijas tu recompensa. Sí, señor. Entrada a la bóveda de balizas. En lo profundo de las entrañas de la academia, el profesor Ospin abrió el camino a través de una serie de cámaras que llevaron al grupo más lejos en la tierra. Con el profesor Godwitch justo detrás de él, y Jaune sosteniendo la cola, descendieron como uno solo. Su camino solo se iluminó con una brillante bola de magia. Cuando lleguemos a la bóveda, no toque nada, señor Ark, advirtió el profesor Godwitch. Hay una serie de trampas y encantamientos para desalentar a los ladrones. Preferiría que no se activaran mientras estamos en su presencia. Ningún argumento de mi parte. Bajando a un aterrizaje final, el pasaje se abrió a una gran habitación. Sin luz, parecía como si fuera un vacío hacia el final del pasillo. En realidad, había algo aquí. Una especie de miasma. Negro como la noche y con olor a azufre. El profesor Ospin agitó las manos y esta nube negra se dispersó. Cuando las sombras se retiraron de la habitación, varias antorchas se iluminaron con bolas similares de luz brillante. De pie frente a ellos estaba la bóveda. Una puerta de acero y piedra inscrita con runas y una serie de cerraduras por toda la escotilla. Esta cosa parecía que podía sobrevivir a cualquier cosa. La forma en que los ladrones pasaron fue desconcertante. Cuando los profesores llegaron a la puerta, cada uno sostuvo una mano hacia la pared y habló. Este lenguaje místico que pronunciaban era totalmente ajeno a los oídos de Jaune. Nada como la lengua utilizada en la magia ordinaria. Sin embargo, con solo su discurso, la puerta comenzó a moverse. La enorme puerta se deslizó fuera del camino, separándose por el medio para permitir la entrada. Varias otras barreras hechas de barras de metal también se levantaron al mismo tiempo. Con cada obstáculo, el asombro de Jaune hacia las habilidades de los ladrones crecía. Estaba a punto de respetarlos si no hubieran intentado matarlo. Con la barrera final abajo, todos entraron. Los profesores guiaron a Jaune a una mesa donde descansaban varios artefactos. Aquí, había muchas joyas y algunas armas. La mayoría de estas cosas parecían algo que solo Waze podía permitirse con el dinero de su familia. Lo valiosas que eran exactamente estas cosas, no podía estar seguro. Estos son algunos artefactos reservados para los estudiantes que han hecho de Valeo la Academia un servicio que no se puede pagar solo con oro, explicó Ospin, de pie al otro lado de la mesa de Jaune. Muchos fueron generosamente donados por benefactores o compañeros de estudios a cambio de otros tesoros. Sin embargo, para evitar que los estudiantes de primer año encuentren algo demasiado poderoso para manejar, hemos elegido artefactos más seguros para que los tomen como recompensas. Sus beneficios no disminuyeron en lo más mínimo. Ospin hizo un gesto hacia todo lo que tenía delante. Entonces, señor Ark, ¿qué le habla? Jaune miró hacia la mesa, escaneando todo aquí. No le pareció mucho tan interesante. No podía sentir ningún poder que irradiara desde dentro de nada. Simplemente parecía un montón de bonitas joyas. Sin embargo, mientras miraba a través de las piezas, algo llamó su atención. Era un collar de plata con un zafiro del tamaño de un guisante en el centro. Los grabados tallados en las joyas representaban a un hombre con un conjunto de armaduras pesadas luchando contra los soldados. Su plato en el mismo estilo que el Goul Jaune, Weiss y Ruby habían encontrado. Parecía ser un animal que despedazaba a sus enemigos. Como esto fue lo único que le llamó la atención, Jaune se apoderó de él. Sin embargo, una vez más, no podía sentir nada irradiando desde adentro. No hay magia o como se suponía que se sentía la magia. Ni un solo encantamiento que pudiera discernirse tampoco. No siento nada, dijo Jaune, mirando a los profesores con una expresión de perplejidad. ¿Está roto? No, puedo asegurarles que no lo es, corrigió el profesor Godwitch. Simplemente no estás tan en sintonía con la magia, como lo están o incluso la señora Schnee. Si miras el objeto como lo harías con una pieza de armadura o arma, verás que encantamientos hay en el collar. Como herrero, esto debería ser más fácil para ti que para otros. Está bien. Vamos a intentarlo. Jaune centró toda su atención en la pieza en su mano. Al visualizar las cualidades que tenía este collar, una imagen mental comenzó a formarse en el ojo de su mente. Era débil, pero podía entender qué encanto poseía. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución. Una pieza muy adecuada de hecho, comentó Ospin irónicamente. Si has elegido esto, entonces te sugiero que corras. Schnee y Rose se beneficiarían de su empresa como lo haría con la suya. Nada rompedor en este capítulo. Solo quería conocer los eventos de las secuelas de esta batalla. Nada comenzará demasiado pronto, ya que Jaune sigue siendo solo un niño que busca aventurarse. No va a ser arrastrado a las guerras de Ospin de inmediato. No tendría sentido hacer eso. Sin embargo, como él fue quien salvó a la academia, pensé que era apropiado que Ospin trajera a Jaune al redil un poco como un signo de confianza. Que merece no estar en la oscuridad en esto tanto como todos los demás. Sé que eso no es muy exacto para el canón y Ospin, que simplemente no renunciará a ninguna información, incluso si ayudará a sus amigos a derrotar a Salem, que es una de las razones por las que no me gusta el hombre. Necesitas liderar con el hecho de que Salem no puede ser asesinado primero para que tu equipo tenga dirección. Entonces, antes de despotricar sobre como Whitney y Schnee se ve como una perra o cuán tonto puede ser Ospin, diré que Ospin ve a Jaune como un activo que se puede usar como una especie de agente de campo. Así que recuerden caballeros, si su perra impía de una ex esposa no puede ser asesinada. Lidera con eso primero. Clase. Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados, manteniéndose en la comida y la lana, pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los droners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 23 Fuerza 43, 7 Agilidad 23, 4 Defensa 30, 5 Percepción 35, 6 Constitución 42, 7 Inteligencia 48, 5 Carisma 26, 3 Fuerza de Voluntad 19, 3 Habilidades Luz de arco Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance, un arma de lo más profana. Forjado por nuestro señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón Blanco. Este halcón atero estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Pasivo. El Lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad. Está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios barra abufs barra etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas. Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaúne es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaúne. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 0, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del Águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y correcto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución.